La vida me ha enseñado a recordar que todo pasa por algo, y lo que no pasa también es por algo. No te enojes, recuerda que la gente no te hace cosas, la gente hace cosas y tú decides si te afectan o no. No te enojes, nunca pidas más de lo que tú das, ni tampoco aceptes menos de lo que mereces. Cuando me vaya de este mundo y llegue mi hora, no llores ya que no podré escucharte, no me pidas disculpas pues no podré perdonar. No me lleves flores, pues no las podré agradecer, y aunque grites allá afuera, tus lamentos no podré oír. Ama hoy, actúa hoy, porque mañana puede ser muy tarde. La vida es como un libro, algunos capítulos son tristes, otros felices, otros excitantes. Pero si nunca volteas la hoja, nunca sabrás lo que el próximo capítulo te depara. La vida es demasiado corta, para que te importe lo que digan los demás de ti. Sé feliz, y que los demás digan lo que quieran. A través de la vida aprendí, que un tropezón no es caída, que todo en la vida vuelve. Que no hay mal que por bien no venga, que con voluntad y esfuerzo, todo resulta más fácil. Que lo más valioso del mundo, es la familia y los amigos de verdad. Que no se llora quien no te valora, que por más tropezón, caída, obstáculo o barrera, que se interponga en el camino, el objetivo es levantar la cabeza y seguir adelante. El éxito, no se mide por los logros que tengamos en la vida, sino por lo que hemos tenido que superar, para llegar a donde estamos. Recuerda siempre que Dios, quiere que tengas éxito. Él nos diseñó para ganar. Que Dios te bendiga.